La República Popular China espera que la cumbre del G20 que se desarrolla en la ciudad de Los Cabos, México, respalde la confianza de los países europeos en la restauración de la estabilidad económica y financiera. Así lo expresó el portavoz de la Cancillería, Liu Weimin, en una conferencia ofrecida en Beijing. Los líderes de los países de la Unión Europea y la Eurozona han expresado en repetidas ocasiones que tienen la determinación, capacidad y recursos para resolver la crisis de la deuda soberana. Debemos reconocer sus esfuerzos, dijo Weimin y acotó. China sugiere que la cumbre de Los Cabos tome en cuenta la situación general de la recuperación económica global y apoya a los países de la Eurozona en tomar medidas eficaces para superar sus dificultades.